Pero cuidado porque esto se empieza a calentar, la música del choque, la parretita que ya se lanza, cuidado con Lenayn que se metía muy rápidamente por esa estrella azul, de momento lo hace extremadamente perfecto, 3 vs 3, de momento ninguna baja, Jessica Gaming con ventaja. Ahí tiene la ventaja del estrellita azul, pero sabemos que esto está iniciando, ojito con Joker en la parte derecha, Yoshi también intentando hacer un poco de daño, me ha ocurrido a todos, absolutamente a todos sus compañeros, ya se van incorporando a las líneas, pero tenemos a una Piper en el centro, a un genio en la derecha, de Joker como lo acabas de comentar, pero no que nadie, no que absolutamente nadie. Pues efectivamente vamos a ver cómo continúa la partida, de momento el conjunto de SK Gaming que se adelanta 1 a 0 en el marcador, vamos a ver Z Division que quiere acudir a la presión, de momento no lo consigue, todavía hay muchísimo tiempo, ya sabéis cómo funciona Caza Estelar, y hasta la parte final de la partida tampoco vamos a poder contar con detalle que es lo que va a ocurrir, pero fíjate el gallo por parte de Papayosi, ejecutándolo perfectamente para adelantar a su equipo, se tira al Lenayn, tiene que salir la Piper por piernas, Jero que no lo veía, claro, y la mano que es espectacular, ay que buena mano por parte del genio, pero aún así, la ventaja la sigue manteniendo el equipo de SK Gaming, Nokia en la derecha, me ha ocurrido el gadget, la presión de los fantasmitas es una verdadera locura, Lenayn que esquiva perfecto, ya estaba casi, pero casi muerto, hay que empezar a recuperar vida, hay que empezar a recuperar la vida, 4 a 3 el partido, Giro en la zona central, Miao que tiene la mano, y el partido que está por terminar con la ventaja de Zetadrillo. Pues efectivamente la situación que se da vuelta, 16 segundos para la finalización de la partida, el conjunto de SK que tiene que atacar, con Bisturi que tiene que atacar con precisión como si fuera un cirujano, se va a venir el ataque, cuidado porque Miao tiene la mano, 5 segundos para que acabe, se va a venir ya, hoy está la mano que se lanza perfectamente, empiezan a morirse todos los Brawlers, 7 a 6 en el marcador, ventaja para SK. ¡Victoria para ellos en el último momento! ¡Lo hacen de la mejor manera, cierran, presionan! ¡Y están ahora sí a Match Point, Espio! ¡Oh! SK Gaming que da un golpe sobre la mesa, también te digo una cosa, Neart, estos momentos del último segundo que tienes que estar mirando a ver la estrellita porque no me aclaro. ¡Ay Diosito Santo! No sé si serán los nervios o será la edad, así que comienza la partida, Match Point para SK Gaming. Pues vamos a observar el partido que está bastante cerrado, bastante parejo y si el equipo de Zeta puede hacer algo diferente, ¿no? Que ahora está muy agresivo en este inicio. Sí, claro, es que Zeta acaba de recibir un golpe letal casi, porque tienes que tener en cuenta que es la primera vez que SK se pone por delante del marcador, justo, justo, justo cuando el partido se acaba y cuando menos Margenai, pero evidentemente si gana Zeta esta partida, todo se vuelve a igualar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre el equipo, que ya tiene un Mundial en su haber, estoy completamente seguro de que no se va a rendir, Lenin que termina cayendo, posición incorrecta por parte del equipo alemán y Joker que se queda también muy tocado de salud, 1 a 2, ventaja para Zeta. Ventaja para el equipo de Zeta Division, cuántas estrellitas son, 2 a 1, perfecto, el gadget de Joker combinando la flecha, quiere pegar, quiere conectar, no lo consigue porque Nogui se pone en ventaja, Yoshi que tiene el escudo disponible, Lenin que no carga la super, le está costando trabajo al equipo de Zeta. Pues cuidado, Neal, porque se viene la hipercarga, Lenin que puede terminar cayendo de nuevo y es que va a caer, qué buen escudo por parte de él, termina cayendo, 4 a 6 en el marcador, kill por kill, pero yo creo que el trae renta. Sí, sí, renta, renta bastante porque la estrellita azul ya la tiene Yoshi. Y nada más están a una kill, ya, 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 y lo vamos a decir porque siempre lo comentamos. Mano, fallada, partida, perdida. Mano, fallada, partida, perdida, vamos a ver si se cumple. 2 segundos, 20 segundos, 18 ahora, Nogui que quiere, y la Pearl que tiene la super disponible, perfecto, Lenin que quiere empezar a encerrar a 10 segundos, Yoshi de un lado, la piqueta del otro. Una kill, nada más busca el equipo de ZK, ojo con Nogui, están encerradísimos, 3 segundos, peligro, 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 peligro. Por el conjunto de SK Gaming para avanzar. La semifinal, Spiuk lo tienen, lo hacen, lo consiguen, 3 a 2 en el marcador global. Victoria para SK, se cumplió el sueño, ¿qué te dije? Z gana, SK remonta, Z gana, SK remonta, hasta que SK gana.